La Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en articulación con la Dirección Especializada de Extensión del Derecho a Dominio, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, desarticulan una organización criminal dedicada al tráfico transnacional de sustancias estupefacientes. Esta organización narcotraficante tenía como área de influencia los departamentos de Cundinamarca, Valle, Cauca, los Llanos Orientales e igualmente Nariño. Su modus operandi era la adquisición de sustancias químicas controladas que llevaban a los departamentos de Cauca y Nariño, donde procesaban la sustancia estupefaciente, la llevaban hacia la Alta Guajira, desde donde la sacaban hacia países de Centroamérica. En articulación con la Dirección Especializada contra el Derecho de Dominio, se dispuso la suspensión del poder dispositivo de dominio a 29 muebles e inmuebles, e igualmente vehículos, fincas, establecimientos de comercio, avaluados en más de 4.500 millones de pesos. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.